9.30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 842 de hoy martes 8 de febrero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Coluna Noche es... 9, 2, 1, 0. Nuestro número ganador es 9210, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 9210. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.